Te estás mirando desde que entré al sitio. ¿Tú crees que tú y yo podemos bailar un poquito aquí? Sí, tú. Te estoy viendo. Me parece que puedes tirar unos pasos ahí y tú y yo posiblemente podamos bailar. ¿Cómo tú te estás mirando? Me lo envío a tu mano. Escríbete a mi banca que te voy a decir dos o tres cositas. Vaya, si me gusta, muéstrame. ¿Cómo tú bailas? No te voy a decir dos o tres cositas. Y tu elegancia. Dostante quinta Dostante quinta ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Eas a bien? ¿Está bien? ¡Gracias!